Si han contado, sé bien que vas a sufrir Lograron envenenar al lado de abajo en alto Y aquí se me quedo, te diré lo que siento Porque te quiero en verdad Sin hacer bien, si hay razón Para que no te abandones Las poquitas errores que te obliguen a regresar Por eso escuché a mi, te ves de oírme primero Para que puedas actuar Mentira soy Las queridas Las lloras generosas que no vas a renatar Olvida todo el pasado Te quiero siempre a mi lado Porque te quiero en verdad Las envidias de la gente Olvidemos para siempre Volvamos a comentar Olvidemos para siempre Gracias Gracias a los amigos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos ¡Sobmerso! de ti llegando al puente.